Gracias, gracias, a nombre de todo el equipo de Telemundo 39, muchísimas gracias. Y bueno amigos, para todos ustedes que les gusta irse de vacaciones por carretera, presten atención a lo siguiente. Amigos, no hay nada más divertido cuando estamos en casita y decimos vámonos de viaje, agarramos nuestras cosas, los ponemos en el auto y arrancamos. ¿Pero tu auto está tan listo para este viaje en carretera como tú? Bueno, pues para eso estamos en Caliber Auto Care, vamos a ver. Me encuentro con Alex Torres que nos tiene unos consejitos en cómo poder asegurarnos que nuestro auto esté listo para estos viajes en carretera como nosotros. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Gracias Adriana, aquí estamos el día de hoy aquí en Caliber Auto Care, que es el Grand Opening sobre los servicios que nosotros vamos a proveer para nuestros clientes aquí en parte de Norte de Texas y estamos aquí para que usted venga a nuestro sitio para que pueda revisar su coche, los fluidos, los frenos, las llantas y también para que usted llegue a su destino al 100%. Me encanta. ¿Qué es lo que podemos esperar cuando visitemos Caliber Auto Care? Cuando usted llegue aquí en Caliber Auto Care, usted se va a sentir parte de nuestra familia. No nomás en Caliber Auto Care, Caliber Auto Glass y Caliber Collision, que son nuestras otras tiendas que nosotros podemos ofrecer servicios. Y aquí usted va a recibir transparentes sobre nuestros servicios al cliente. Cada reparación, los técnicos, lo que usted, el técnico ve, usted también lo va a ver vía por texto o por correo electrónico. Definitivamente que quiero saber más de este lugar. ¿Me muestras? Oye, este lugar de verdad que me encanta. Está grandísimo y muy bien equipado. Pero, ¿qué tienes aquí, eh? Adriana, aquí tenemos una tableta que cada coche va a recibir una inspección digital sobre su coche cuando venga aquí por servicio. Esto es diferente a todos los otros lugares, eh? Claro, Adriana, es digital. Y para las personas que están en casita y que dicen, bueno, me encanta todo, pero ¿cómo me pueden ayudar a ahorrar un poquito de dinero? ¿Qué les dice? Bueno, Adriana, usted nomás menciona Telemundo y usted puede ahorrar $20 descuento sobre su cambio de Mobile One. Hay que tener nuestro auto listo para ese viaje por carretera. Para encontrar la ubicación más cercana a ustedes, solamente visiten CaliberAutoCare.com y recuerden mencionar Telemundo para recibir su descuento. Este segmento es patrocinado por Caliber AutoCare. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!